En La Carlota, ustedes saben que ha venido naciendo un polo de desarrollo científico-tecnológico. Esa es una de las líneas estratégicas del tema que estamos hablando. La ciencia, la tecnología, la independencia, todo esto está relacionado, recordemos los cinco grandes objetivos históricos del programa de la patria, que ahora vamos a comenzar, bueno, a aplicar. Ahora, allá en La Carlota está Manuel Fernández, el viceministro para Telecomunicaciones, Carlos Pinto, agregado comercial de la Embajada de la República Portuguesa en Venezuela, Germán Darruos, diseñador de la línea de producción, Evelyn Herrera, o Evelyn Herrera, trabajadora de la gran misión Saber y Trabajo, Javier Castillo, trabajador de la gran misión Saber y Trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer y vamos a mostrar que ya estamos haciendo? Es la puesta en marcha de la fase 2. Aquí tengo a Jorge Arreaz al frente, ministro del área, ciencia, tecnología. La fase 2 de las industrias canaima. Es, bueno, la producción, ¿no trajiste las...? Ahí están las computadoras, ¿eh? Que son una maravilla. Muéstranos ahí, Jorge. La primera fase está en plena marcha, ¿verdad? Y esta es la segunda. A ver, explícanos a Reaza. Sí, comandante, hasta el momento hemos entregado en el país más de 2.066.000 canaimitas a los estudiantes de primaria. Recordemos que lo más importante, los contenidos pedagógicos son elaborados por nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación. Son hechos en software libre. Y luego hemos ido ya ensamblando computadoras en Venezuela en la fase 1, que es una línea de producción. Tú le mandaste por fin a Fidel la computadora, porque él está muy... estuvo viendo, ¿no? Sí, correcto. Y me mandó un mensaje que está muy interesado en toda la experiencia esta que nosotros estamos desarrollando. Se lo enviamos con un informe, tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología como del Ministerio de Educación anexo. Luego hemos ido, aquí están las partes y piezas, por ejemplo, que ya estamos ensamblando en esa línea de producción, que hasta ahora tenemos una línea que llega a las 120.000 computadoras al año. Hemos hecho 151.000 en un poco más de un año. Pero ahora vamos a dar un salto cualitativo, comandante. Esta nueva fábrica va a tener una capacidad en su momento con cinco líneas de producción de 1.885.000 canaimitas al año. Vamos a poder cubrir la demanda nacional de los segundos grados y también hacia bachillerato, garantizando soberanamente... Son de este tipo. Son de este tipo. La de bachillerato la estamos trabajando. Va a ser un modelo parecido, un poco con más cualidades. Un poco más grande y con más cualidades en cuanto a memoria y almacenamiento. Y luego, comandante, vamos nosotros también a poder ensamblar otro tipo de dispositivos tecnológicos en esta fábrica, como decodificadores para televisión satelital o televisión digital abierta. Y bueno, vamos también... ¿En la misma fábrica? Sí, en la misma fábrica. Dedicando algunas de sus líneas de producción a otra finalidad, comandante. Bueno, Jorge. Entonces, gracias, Jorge, ministro. ¿Ve? Se trata, bueno, de los pasos que hemos venido dando. Por eso hablamos del tránsito, transición, etapas. ¿Había algo de eso aquí, Parruco? Nada. Nada de esto existía en Venezuela. Y nada de esto existiría en Venezuela si aquí gobernara, se impusiera el capitalismo. Y nos convirtieran de nuevo en la colonia que éramos. Por eso la revolución política es previa a la económica. Siempre tiene que ser así. Primero revolución política, liberación política, y luego viene la revolución económica. Hay que mantener la liberación política. Y de ahí la batalla política que es permanente, la batalla cultural, la batalla social. Bueno, vamos a darle el pase a Manuel Fernández para que nos muestre y nos siga explicando la maravilla de la puesta en marcha de la fase 2 de las industrias canaima. Adelante. Saludos, presidente. Saludos, ministros y ministras y pueblo de Venezuela que nos ven. Bueno, aquí estamos efectivamente en la fase 2 de Industrias Canaima. En un galpón de 3.000 metros cuadrados en La Carlota, municipio Sucre, Estado Miranda. Aquí estamos todos los hombres y las mujeres que impulsamos este proyecto emocionados y orgullosos de poder mostrarle a usted y al país esta producción, lo que aquí se está haciendo, lo que aquí hemos hecho a lo largo de estos meses y el para qué de esto. Les pido que me acompañen a ver paso a paso y con los compañeros y compañeras de aquí de qué se trata. Lo más importante que está aquí, que queremos mostrar y resaltar, es que esto es producto del talento venezolano, del aprendizaje de estos años, en las relaciones internacionales que tenemos con la colaboración solidaria y generosa de otros países y con el proceso de crecimiento material, espiritual y moral que tenemos en el país en el camino de la independencia y en ese camino de la independencia también está la independencia tecnológica. Entre el talento venezolano está la gran misión Saber y Trabajo. Aquí tenemos a Javier. Javier, cuéntanos tu experiencia. Bueno, gracias a usted, comandante, y a la gran misión Saber y Trabajo. Habemos un grupo de compañeros que hemos llegado nuevo aquí a la segunda fase de Canaima 2. Y gracias a usted por esta oportunidad que nos ha dado de poder tener esta nueva tecnología para el futuro de nuestro país, que es nuestros niños. Gracias, presidente. Gracias, Javier. Así como Javier, aquí hay 54 historias, 54 compañeros y compañeras que fueron captados por la misión Saber y Trabajo, formados y hoy están trabajando aquí. Desde hace dos meses tienen formación técnica y ya están formando aquí. Pero además de eso, una de las cosas que nos tienen un gran orgullo es que esta línea de producción, estas líneas de producción fueron diseñadas por venezolanos. Inicialmente eran 500.000 computadoras, lo que se estaba estimando. Y hemos, en el camino, nos hemos ido dando cuenta y la visibilidad del proyecto cuando tenemos que ir a secundaria, son 1.800.000 las que requerimos. Y hemos ido escalando eso. Germán Darrubo, uno de los ingenieros del equipo multidisciplinario que participó en el diseño, ejecución y construcción de esta línea. Sí, muy buenas tardes. Realmente fue una línea producida, diseñada y construida por venezolanos para venezolanos. Representa un hito histórico. Es la primera vez que en Venezuela se realiza una línea de producción para equipos electrónicos. Con personal completamente venezolano, diseño venezolano, en el que se fabricó originalmente para que sea modular, escalable, para poder suplir las necesidades futuras de producción y de desarrollo tecnológico, que a medida de los requerimientos futuros de la producción sean capaces de incorporarse a la misma. Por otro lado, todo lo que pueden ver en el recorrido fue hecho con un alto valor agregado nacional. Todos los puestos, como pueden ver, mesas transportadoras, estaciones de trabajo, túnel de envejecimiento, fueron hechos con materiales venezolanos por venezolanos. Asimismo, el software desarrollado para la producción fue hecho con software libre y totalmente hecho en Venezuela. Muchas gracias, Germán. Podemos decir también que la arquitectura, la ingeniería civil, eléctrica, mecánica, todo el trabajo que aquí está hecho, está hecho por venezolanos y por venezolanas. Pero también con la compañía generosa, desprendida de los portugueses, de nuestros hermanos portugueses, que nos vienen acompañando en este proyecto desde el año 2008. Y también aquí hay mucho enriquecimiento en todo este proceso de parte de los hermanos portugueses, que solidarias y generosamente han estado con nosotros. Aquí estamos en alguno de los procesos. Aquí tenemos a la compañera Evelin. Evelin, ¿qué estás haciendo tú? Buenas tardes. Bueno, yo me encuentro en estos momentos ensamblando la computadora, colocándote ahora las partes y piezas para tener un producto final como el que estamos viendo en estos momentos. ¿Dónde aprendiste tú a hacer esto, Evelin? Eso lo aprendí aquí en Industria Cama, Naima, a través de la transferencia de conocimiento de los compañeros que tenía un año. Yo comencé aquí el primero de agosto y en septiembre, el 17 de septiembre, comenzaron un grupo de 19 compañeros extra y nosotros les transferimos nuestros conocimientos. Muchas gracias, Evelin. Adelante, presidente. Bueno, vamos a darle un aplauso a Canaima. Un aplauso a Canaima.